... 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 Este encuentro deportivo le anticipo a algunos titulares. Ustedes saben que va a terminar justamente cuando enganchemos con Córdoba el partido que define la tarjeta del PROD, Instituto de Córdoba frente a Neubelsol Boys, que será en los cuartos de final, el miércoles, que notable, hablando de varios campeonatos a la vez, Neubelsan Lorenzo, que va a ser Begrano de Córdoba frente a River Play, Ferrocarril Oeste frente a Independiente y Argentinos Juniors frente a Talleres de Córdoba. Le digo, vengo de la cancha de River, el técnico de Argentinos Juniors detenido e incomunicado, en algo bastante insólito, quiso entrar a separar a todos los jugadores pero entró sin permiso, lo expulsaron, no se quiso ir, fue la policía, lo invitó y por último terminó, por supuesto, en la comisaría porque parece ser que empujó a algún agente policial. Y así está, comisaría 51. Pero empecemos ya con todos los goles, hay muchos y hablamos de todos los deportes. Canepa nos dice qué pasó en la victoria de Racing con Lanús. Buenas noches, Oscar, así es. Seguimos con Racing en Primera B, ayer en cancha de Lanús, gran cantidad de público como ustedes pueden apreciar. Y les digo más, había más gente de Lanús que la de Racing, sorprendente con este boom que es Racing en este campeonato de Primera B. Racing con la victoria de ayer queda 5 puntos del líder deportivo español que con otra victoria, ayer sobre gimnasia 2 a 1, queda punteando la tabla. Brindisi, el pelotazo para Orte, no llega a Sitcher, le pega, cruzado, no el arquero, gol. 1 a 0 para Racing, ahí está, Orte, cambia de paro el arquero, no puede alcanzar y la esperanza de Racing para lograr una nueva victoria. Festejo de la gente de Racing. Lanús no se entregaba, Lanús seguía buscando, pero no concretaba. Ahí está un cabezazo en el palo de Vicente. Viene el centro, cabecea Cristaldo para atrás, Vicente, impacta, Traverso no llega, Travesaño y no se le daba el gol al equipo Granate. Con dificultades Racing, pero consolida la victoria aquí, con cabezazo de Ortiz, el arquero no alcanza y 2 a 0. Centro de Esqueo, Orte para Ortiz, cabecea, no llega de Magistri, tampoco Perazzi y 2 a 0 para una nueva victoria de Racing. Gracias. 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 Gracias.